Entonces brindemos. Ah, ya brindamos. No, esta vez por los novios. Bueno, un momento, por favor, discúlpame, Santiago, pero es que creo que Robert tiene que entregarle antes a Bárbara algo. Mami, no me hagas esos chistes, ¿sí? Por favor. Bueno, yo la verdad no soy muy bueno para este tipo de discursos. Es la primera vez que lo hago. Y espero que sea la última. Mi amor, yo quería entregarte este anillo delante de mi familia y de tu familia. Primero que todo para decirte que te amo y que pienso estar a tu lado todo el tiempo que sea posible. Y segundo, y lo más importante, para pedirte delante de todos ellos que te cases conmigo. ¿Estás bien? Bárbara, ¿no le vas a contestar a Robert? Acepto. Acepto ser tu esposa. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Vamos. Salud. 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 ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Barbarita, Barbarita. Brindamos por eso. Y ahora lo único que falta después es la ceremonia religiosa. Así que, por favor, a no arrepentirnos. Nadie se va a repetir cinco minutos antes. Bueno. Alejandro, estamos celebrando, ¿sí? No, sí, claro. Lo que pasa es que me da cierto temor. Ciertas actitudes hereditarias. Ay, bueno, si yo me tuviera que casar con este sol de hijo que tengo, yo no me arrepentiría. No, no te preocupes, Marité, que no tiene nada que ver con Robert. No sé por qué Alejandro le dio ahora por esas ironías tan desagradables. No, discúlpenme. Lo que pasa es que últimamente en la casa están sucediendo cosas desagradables. ¿Qué haces? ¿Por qué le pide perdón a Alicia? ¿Qué le tiene que perdonar a Gabriela? Por eso le quiero preguntar. Y yo sé que usted sabe. ¿Quién es la amante de Alejandro?